Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos en Semana.com y en todas nuestras redes sociales. Saludamos a esta hora a la senadora María Fernanda Cabal. Bienvenida, senadora. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, por la invitación. Déjeme preguntarle primero que todo, ¿para dónde vamos? Bueno, yo creo que esta es toda una aventura como la dimensión desconocida. ¿Se acuerda de ese programa? Todo es incierto, todo es incierto. Es sorpresa, pero para quienes aún aspiran a la idea de que de pronto no es tan malo, yo creo que es muy malo. Ya los anticipos nos demuestran que va a ser demasiado malo. Algunos dicen que han pasado apenas menos de 15 días del gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted cómo lo ve en estos días? Que es muy temprano, dicen, para hacer algún balance. ¿Usted cómo lo ve específicamente? Al contrario, yo estoy sorprendida de la velocidad de las decisiones trascendentales en cuanto a la destrucción, por ejemplo, de la estructura militar y policial de la fuerza pública en general. Es muy rápido el usted sentarse a prácticamente descabezar una experiencia que si usted la multiplica por horas de capacitación, de confrontación, de lo que usted se demora para llegar a formar un general, bueno, no hay cómo cuantificar eso. Y si eso lo traduce de dinero a términos de seguridad nacional y de seguridad individual como ciudadanos en un concierto mundial que en este momento está bajo amenaza con la guerra de Ucrania, con Irán en la frontera y Rusia, en fin, esto es demasiado peligroso. Un presidente que además nombra a unos ministros que son de la vieja guardia comunista. Uno entiende que él honre sus ideas, pero también uno tiene que poner gente competente, no gente que vive en un universo imaginario. Y finalmente sus ausencias. Sus ausencias son grotescas. Los mandatarios tienen que tener un formalismo así no le guste a Petro. Que los mandatarios son la imagen de un país. Y un presidente que deja plantada a la cúpula que está entrando y que ni siquiera hace el acto formal de nombramiento ya de sus ministros, pues eso deja mucho que desear, deja muchos cuestionamientos. Vamos tocando tema por tema. ¿Cómo ve la relación del presidente Gustavo Petro con la cúpula militar y en general con los militares y policías? La veo muy mala porque si usted entra va a reclutar personajes que han pertenecido a la fuerza pública y que hoy son famosos por denigrar de esas fuerzas en redes sociales, desconociendo todos los sacrificios que han hecho por mantener una nación unida, una nación con sus fronteras, desconociendo una realidad trágica de tantos soldados mutilados, asesinados, desaparecidos, pues sencillamente está siendo completamente no solo descortés, sino inhumano, usando esa palabra que le gusta tanto a él, humano, que es lo más divertido. Todos los que han trasegado por la violencia ahora son los dueños del humanismo y de la paz. Esa es parte de su distorsión mental, porque yo creo que muchos de ellos no son normales. Pero su relación muy mala, creo que ni siquiera quienes fueron descabezados tenían idea que esa poda iba a llegar hasta ese nivel. La lectura que yo le doy es que no solo desarticulan la capacidad de respuesta de uno de los mejores ejércitos del mundo, que tiene que trabajar de la mano con la policía para iniciar muchas veces acciones de inteligencia y de policía judicial, porque esas facultades no las tiene el ejército, queda prácticamente en pañales. Y no porque no considere que los que están más abajo no son capaces, pero es que estas son jerarquías de mando. El mando es parte de su formación, de su disciplina. Aquí hay trayectoria, Vicky, aquí hay antigüedad y aquí hay honor militar, que es lo que nos conoce Petro, honor militar y honor policial. Eso pone en muy malas condiciones a la fuerza pública. Y si remata con que en el cambio de mando el señor no aparece, pues la verdad es que deberíamos hacer un paralelo entre Boric, que a veces llega borracho o como drogado, el sombrerón de Perú, que es otra vergüenza, que creo que se no dura por lo corrupto que es. Y Petro, hagamos el paralelo, a ver cuál ha destruido más rápido su país y cuál va a salir primero. Déjeme preguntarle, esa visión que usted tiene de la relación de Petro con los militares, ¿cuál podría ser la razón, digamos, qué razones podría tener Gustavo Petro como presidente para hacerles algo malo a los militares? Y no para hacer lo que él ha dicho, que es mejorar las fuerzas militares. A ver, a mí, si usted va a contratar a alguien, usted tiene que conocer ese alguien que ha hecho en el pasado. Entonces, uno podrá decir, ah, no, es que para usted todo el que fue guerrillero es malo. Usted está desconociendo que había unas causas objetivas, socioeconómicas para armarse. Bueno, todo eso es discutible. Hay románticos revolucionarios que efectivamente han actuado por causas justas. Hay quienes instrumentan al romántico revolucionario. Hay quienes usan y pervierten y se apropian de unas causas justas precisamente para usarlas como hacen los que promueven los derechos humanos, pero ven por un solo ojo. O los dueños del ambientalismo. Donde prácticamente el ser humano va a tener que desaparecerse para que no se acabe la naturaleza. Entonces, conociendo esa mentalidad, quisiera saber quién, qué han hecho en su vida para generar confianza en el público. Si usted va a contratar un contador o un auditor, usted tiene que saber que ha sido eficiente en su trayectoria. ¿Qué ha hecho Petro a lo largo de su vida? Si uno ve qué ha hecho, pues la verdad es que ni siquiera creo que haya sido un buen guerrillero. Por lo menos así lo definen algunos de sus compañeros y de sus mandos. Lo que sí ha sido es un gran mentiroso, con una capacidad de crear imaginarios, porque yo lo vivo a él en Comisión Primera, cuatro años lo tuve enfrente. Él nunca le importó lo que se debatía. Él iba con una agenda propia para su público, para su nicho, sus seguidores, sus seguidores radicales, hipnotizados, ingenuos, y una masa también de lo que se llama la imbecilidad colectiva, tristemente, y la imbecilidad juvenil, como lo llama Olavo de Carvalho, que es llena de odio, de resentimiento, y con una inmensa arrogancia, que creen que saben lo que no saben, y que creen que su receta es la buena. En términos prácticos, a mí no me genera ninguna confianza a alguien, que no haya ni siquiera tenido un negocio de una tienda, como le digo yo, ni siquiera haya vendido un chicle. Gustavo Petro no ha pagado una nómina en su vida. Gustavo Petro hace parte, Vicky, del establecimiento político colombiano, igual que los conservadores, que los liberales, lleva años pelechando y vampirizando, viviendo del Estado colombiano. No es ninguna maravilla, al contrario, genera temor, porque quienes lo quisieron y lo padecieron después en la alcaldía, hablan muy mal de él, dicen que es desleal, que no es una persona que tenga una constante en sus convicciones, a veces sí, a veces no, que es terriblemente variable. Si ya lo vivimos en la alcaldía, imagínense la experiencia de este pobre país lo que le depara. Dijo Gustavo Petro que lo que tenía era un profundo dolor de estómago y que por eso no asistió a la transmisión del mando y el reconocimiento de las tropas. Palacio había dicho el día anterior que estaba en una reunión urgente de gobierno. Pero ¿y con los alcaldes también le dio dolor de estómago cuando no llegó? O sea, si su problema es de salud, su médico oficial tiene la obligación de contarle al país cuál es su situación, porque él es el presidente. Si es por otra cosa, me parece que igualmente genera suspicacia y desconfianza frente al mandatario. Pero yo le recomendaría que menos brujería porque de pronto eso lo tiene enfermo. Y por último, ¿qué opina del trino que puso el pasado fin de semana Gustavo Petro, el presidente, diciendo que los militares y policías tendrán que responder con su hoja de vida por las masacres y homicidios? ¿Y por qué mejor no ataca directamente la producción de la coca en toda su cadena para evitar que esta gasolina de la muerte genere todo tipo de violencias? Está haciendo la lectura incorrecta. Él no tiene, primero, por qué violar la presunción de inocencia de quienes están en las brigadas o en los batallones. Segundo, si es un problema que se viene repitiendo en las regiones donde él ganó, debería ser honesto con Colombia y con el mundo y decir que el problema es el narcotráfico, el problema es la coca. No veo ninguno ni del pacto histórico en el Congreso hablar de que el problema es la coca. ¿Qué viene para los militares y los policías de Colombia especialmente? Pues ya tienen el desayuno, ¿no? Como es el desayuno es el almuerzo. ¿Qué viene? De hecho, ya quedaron sin mando, amanecieron sin mando ni la Dijin, ni la Dipol, ni antinarcóticos. Es que destruir el mando es dar un mensaje que no le interesa mantener los pilares que sostienen la jerarquía militar y policial. Es terriblemente grave. Si usted a eso le suma los proyectos que entran de acabar con el servicio militar obligatorio, de convertirlo en trabajo comunitario, todo es parte de una dosis que nos llega a montones. Ese es un pedazo. Ahora, asúmele que quieren convertir a los campesinos como si tuvieran guardia indígena, que esa ha sido una obsesión del comunista. El comunista te habla de paz, pero le da un palo a los campesinos como hacen allá con una organización en el Catatumbo donde los quieren volver guardia campesina. O sea, que es esa obsesión de controlar y dar palo, pero no les gusta el ESMAD cuando queman policías o queman el Transmilenio. Entonces, la anarquía para la autoridad legítima y la imposición de unas nuevas autoridades ilegítimas en los territorios y eso es lo que van a hacer con Colombia. Donde hay coca, donde hay minería ilegal, donde ganó Petro, van a generar unos diálogos regionales incluyentes donde el vocero va a ser un supuesto campesino que encima tiene el cartel de Sinaloa y toda una comunidad esclavizada que el que no quiera sembrar coca lo asesina no se tiene que desplazar. Igual harán en el Pacífico con los colectivos de comunidades negras. El que no le guste se va o se muere, pero me supongo que también allá se inventarán otra guardia, no sé, de comunidades negras o guardia como imitando lo de Palenque. Esa obsesión de militarizar civiles es inversamente proporcional a el derecho que tiene el ciudadano a defenderse con el uso legítimo de las armas. Si usted ve, el comunista desarma al ciudadano que tiene un riesgo por su vida, que puede ser secuestrado, en fin, que lo pueden atracar, cualquier cosa que su negocio, su vida esté en riesgo. A ese lo desarman. Pero por el contrario, te arman en las regiones y te arman en las ciudades unas milicias como los colectivos chavistas o lo que tiene Cuba que se llama Guardianes de la Revolución o los mismos iraníes que usan los mismos métodos también se llaman Guardianes de la Revolución de los Ayatolas iraníes. Entonces, eso hay que analizarlo porque es una forma de tener control territorial y poblacional, subvirtiendo el orden legítimo institucional e imponiendo un orden anarquista donde ellos son los que dominan. Todavía hay algunos que en redes hablan de golpe de Estado. ¿Eso es posible en Colombia? Yo no creo que un ejército que ha sido de tradición civilista de un golpe de Estado. No lo creería, no lo veo probable. Lo que sí debemos es sumarnos todos a defender la libertad de este país. ¿Usted por qué llamó a los 52 militares que salieron en la barrida del gobierno Petro a que estén con usted en qué y para qué y por qué? Porque está en peligro Colombia, porque si usted junta todos los programas que está proponiendo Petro a toda velocidad, más las decisiones que ya ha realizado como la descortesía y la deshonra de ni siquiera notificarles personalmente de los cambios que iba a hacer y llevarse de un solo tajo, esa cantidad de generales, usted está echando por la borda la experiencia, la inteligencia y el patriotismo y yo quiero que esos patriotas no solo nos enseñen sino que nos acompañen en un gran movimiento donde estemos firmes, donde nos abran los micrófonos y nos cuenten qué piensan de lo que está pasando, de lo que va a pasar, que nos cuenten qué piensan de la frontera con las amenazas que hay, que nos enseñen y que nos comuniquen qué mejor que ellos para darnos su análisis sobre la seguridad nacional y la seguridad en las fronteras. Dígame una cosa, ¿a usted le gustó o no le gustó la nueva cúpula militar y de policía? Yo toque ser franca, no los conozco, he indagado, me dicen que el de la policía es muy bueno, pero quisiera que por lo menos investigáramos junto con ustedes los periodistas, si en la policía que esa promoción, por ejemplo, entiendo que es la 60, la 61 y la 62, me dicen que la 61 los sacaron a todos y creo que muchos venían de hacer labores de inteligencia en el pasado y en la 62 que es donde cogen a la segunda que es la mujer que suben de subdirectora, el primero, según entiendo, venía de trayectoria de inteligencia, está intentando desvertebrar completamente la capacidad de respuesta a través de inteligencia de la policía que también alimenta a las fuerzas militares. ¿Para qué? ¿Para debilitarnos? ¿Pero para debilitar a quién? ¿Para qué? Colombia. Acuérdese que ellos tienen el sueño bolivariano dentro de la psicopatía revolucionaria, dentro de la izquierdopatía, porque ellos son izquierdópatas, es una personalidad enferma que cree que tienen el derecho a controlarle la vida a todo el mundo. Ellos son igualitos a las monarquías medievales europeas, ellos tienen vasallos, si usted se da cuenta de la misma estructura de la guerrilla, de tener un secretariado intocable, a quien se le tenían que consultar las grandes acciones criminales como un desplazamiento o un fusilamiento de alguien importante, ellos te reclutaban a los que consideraban posibles de ser reclutados que eran los niños, los más frágiles, los menores y campesinos y ese reclutamiento era igualito a tener usted siervos en la época medieval, con esos reclutamientos usted tenía esclavos y tenía esclavas sexuales y esclavos sexuales porque también hay homosexualidad en la guerrilla, entonces son conductas muy similares donde la jerarquía termina en una cabeza como lo era tiro fijo, donde hay un secretariado que son los prevalidos y donde el resto es una masa que les sirve por temor a ser fusilado, a ser aniquilado, cualquier cosa te puede suceder, cuando usted destruye las bases legítimas, usted lo que hace es que hace prevalecer lo que no es legítimo y con una personalidad como la de Petro, que acuérdese que Petro pues fue muy cercano a Chávez, yo llegué a pensar que era alumno y hoy pienso que fue maestro de Chávez para el mal, ellos sueñan con la Gran Colombia, con ese espíritu de Bolívar, que eso para mí no es otra cosa que un problema mental, entonces la Gran Colombia es lo que ellos pretenden construir sin fronteras, por eso no es extraño que ahora hablen que van a reconstruir relaciones con Padrino, el general venezolano, que no le importe a Petro que tanto habló de violación a los derechos humanos y señaló al ejército y a la policía de violadores y hoy simplemente no diga nada del régimen genocida de Maduro cuando esto está lleno de venezolanos, el mundo lleno de venezolanos y que restablezca relaciones con Nicaragua y además envíe, que eso es muy curioso, a sus embajadores todos con investigaciones en la corte, o sea, que él no le teme ni siquiera eso, no hay pudor, él es un todopoderoso, él es un emperador y ahí empiezan ellos a borrar las fronteras cuando además la ministra de Minas dice que es mejor no explorar más, no solo nos expone a los ciudadanos de Colombia que así como tenemos derecho a proteger el medio ambiente y el medio ambiente a ser protegido para poder vivir las energías vitales es igual, si no tenemos energía no tenemos posibilidad de vida, al depender del gas de Venezuela estamos entregando recursos estratégicos de supervivencia de una nación, para mí es claro, es el sueño bolivariano donde borran la línea del catatumbo donde aquí es libre el que siembre marihuana y seguramente será libre el que siembre la coca, pero eso sí, el azúcar es mala, la coca no. Entonces vamos por partes porque usted se me adelanta en la entrevista, no le gustó entonces el anuncio de restablecimiento de relaciones con Venezuela, ¿por qué es inconveniente restablecer relaciones con Nicolás Maduro? A ver, yo soy pragmática y sé que en la frontera hay unas necesidades de generar intercambio legal, por decirlo así, que la producción de Colombia que siempre fue absorbida por la demanda venezolana vuelva a ser posible ahora que ellos les tocó dolarizar la economía porque con su torpeza terminaron igual que allá que Zimbabue, ¿no? no le cabían los ceros al Bolívar fuerte. Es el problema de tener tanta incompetencia gobernando estos países. Entonces, yo entiendo que hay una necesidad de intercambio. Las fronteras, uno cree que están cerradas, es tan porosa que yo le aseguro que hay comercio legal e ilegal todo el tiempo en esa frontera con Venezuela. Pero cuando usted ya abre una relación formal, usted legitima la barbarie de un régimen genocida como el de Nicolás Maduro. Usted le está dando un golpe a todas las convenciones internacionales de derechos humanos que usted ha firmado como país. A la misma Carta Democrática y a la Convención Americana que tanto se le hacía agua la boca a todos los mamertos o benejeros amigos activistas de Petro para condenar militares o policías, ¿no? O condenar, obviamente, el Estado colombiano es el que termina condenado por actuación de agentes del Estado. Entonces ellos son tan hipócritas que ellos usan las causas justas como forma de lucha como hacen con Colombia los derechos humanos para dejarnos con la fuerza pública en la cárcel. El medio ambiente a través de Escazú para que le tengamos que pedir permiso a las ONGs para hacer una carretera porque toda Colombia se vuelve consulta previa. Pero para reconocer un régimen salvaje como el de Maduro o el de Ortega que ese yo creo que se le corrió la teja ya del totazo donde ya no resisten y que hagan misa donde sus 30 opositores están presos y no veo al mundo rasgándose las vestiduras ni veo a los demócratas gringos firmando nada. Bueno, esa es la misma receta que nos espera en Colombia. Es que Petro no es diferente. Petro puede ser igual o peor porque tenemos 300 mil hectáreas de coca. ¿Petro puede ser igual o peor a Ortega y a Maduro? Claro, porque Petro viene de una carrera en la guerrilla donde fue miembro de uno de los grupos criminales que más violencia ha generado en Colombia. El problema es quién escribe la historia de Colombia. Ellos se disfrazaron el M19 como si fueran unos universitarios revolucionarios de clase media. Falso. El vientre que produjo las guerrillas, el gran laboratorio experimental se llaman las FARC. Por eso todos salen de allí y por eso los grandes comandantes del M19 vienen de las FARC. Ellos vienen de sus cárceles del pueblo que además la bautizan de una forma asquerosa usando el método de inversión revolucionaria. Yo aseguro que el pueblo jamás tendría a nadie secuestrado en una jaula donde se podrían los secuestrados. Ellos terminaron quemando vivos a los magistrados del Palacio de Justicia en un país sin memoria. Tenemos hoy como digo yo al general que nos defendió Arias Cabrales de 90 años preso por cuenta de un tribunal diseñado a la medida de las FARC tribunal que no permite que las víctimas pregunten a los victimarios pero sí terminan eso sí quitándole la libertad a un hombre bueno que es el general Arias y terminan habilitando a través de amnistías e indultos a un candidato que termina siendo presidente de Colombia como Petro. Una sola palabra para Maduro porque hoy en Colombia para el gobierno colombiano es el presidente democrático de Venezuela. ¿Para usted qué es Maduro? Maduro es un usurpador es un genocida está en los videos cuando le disparaba a multitudes que protestaban hace unos años cuando hubo un intento de poder sacarlos del poder acuérdense en la época de Chávez Maduro no tiene competencia para ser presidente de nada como no lo tiene Boric como no lo tiene Castillo como no lo tiene Petro estos son personas que han vivido de la fantasía revolucionaria para llegar al poder y cuando llegan al poder son capaces de todo menos de la prosperidad de sus ciudadanos sus promesas se vuelven humo la gente rápidamente se desilusiona pero ellos empiezan a tener el control y ahí es donde es lo peligroso ¿quién en el mando va a copiarle a Petro para empezar a hacer barbaridades? Ya nombró un ministro de defensa que viene echado de Guatemala de ser un perseguidor político de no darle garantías judiciales a ningún empresario por presunción de culpabilidad y no de inocencia vamos a vivir la misma dosis es que hay que analizar cuál es el equipo de Petro entonces Maduro es un genocida usurpador que se ha robado consecutivamente las elecciones de su país que hoy desplaza más de 8 millones de venezolanos y no sabemos a cuántos ha asesinado ese es Maduro el hoy bienvenido por Petro eso a mí me parece terrorífico en la OEA Colombia se ausentó cuando iban a votar justamente todo el rechazo por lo que está haciendo Ortega en Nicaragua ¿qué significa para usted eso? yo leí un trino creo que fue Juan Carlos Pastrana que decía que el gobierno de Colombia rechaza el que se celebre misa el que la misa sea reprimida a través de actos de violencia el gobierno aprueba que la misa sea reprimida y que a su vez es un gobierno que prefiere al Ayatola o sea estamos gobernando con los iraníes que hace rato están en Venezuela acuérdese Vicky que desde hace 14 años se genera el primer experimento del Islam con el comunismo están en la frontera hay vuelos diarios de Teherán a Caracas esos mismos vuelos que han llegado extrañamente ahora a Chile que han sido denunciados por parlamentarios chilenos y llegan a Argentina donde la Kirchner todo es parte de una misma estructura criminal que es el foro de Sao Paulo donde el grupo de Puebla le da un estatus superior a través de mandatarios casi todos convictos y donde a la vez crean una superestructura que es el la internacional socialista ya para juntar estados y poder hacer un contrapeso a lo que ha sido la institucionalidad la república las libertades de occidente quien adorna y quien financia Irán y Rusia y hay quienes dicen que la chequera de los chinos también el hecho es que si usted lo analiza en la geopolítica mundial no se dieron cuenta los gringos o le subvirtieron su país y su sociedad de tal manera que su problema interno también es tan grave y de polarización que se olvidaron que este patio trasero se les volvió comunista ¿debió ausentarse o no? para puntualizar la pregunta no en absoluto pero a ver ¿nos hace cómplices esto? totalmente cómplices pero además es tan extraño porque él acaba de nombrar una persona que fue magistrado de la corte constitucional que es Luis Ernesto Vargas Silva que es una persona que a pesar de ser abiertamente de izquierda siempre fungió como por ser un defensor de derechos humanos y de garantías judiciales lo que está haciendo su embajador en la OEA es simplemente ser cómplice de actuaciones criminales de un bárbaro como Ortega si ustedes vieron ese video del último de sus opositores que mete preso eso parece una película de terror nosotros creemos que la civilización humana no echa para atrás y resulta que sí porque la mente es susceptible de la propaganda nosotros estamos involucionando lo que conseguimos en libertades parece que se nos olvidó ahora vamos a la tiranía disfrazada de vivir sabroso disfrazada de bienestar yo creo que fue Petro el que le dio la orden a ese embajador porque yo no puedo creer que haya sido una decisión autónoma tuvo que haber habido una decisión de Petro o de los jefes de Petro porque acordémonos que Petro tiene jefes como Maduro y como Ortega como la Kirchner como Boric y los jefes son Irán Rusia y seguramente China ¿qué significado tuvo para usted lo que ocurrió con la espada de Bolívar durante la posesión del presidente Gustavo Petro? es el mismo frenesí psiquiátrico del izquierdopata ellos se creen Bolívar pero además yo no sé la verdad por qué les produce este éxtasis no lo entiendo si uno va un poquito más allá en la historia claro Bolívar libertador y admirable si va en la letra menuda pues obviamente hay cosas que a mí no me gustan de Simón Bolívar es curioso yo también invitaría a las comunidades indígenas que tanto abuchearon al rey de España que estudiaron un poquito de historia para que se dieran cuenta que quien les dio los resguardos y quien los protegió fue desde la época de la reina Isabel que muchos indígenas como Agustín Agualongo nunca se sintieron conformes con unos criollos ricos revolucionarios porque no sabían si les iban a mantener por lo menos ese nivel de bienestar después de haber sido finalmente los propietarios dueños poseedores como se quiera de estas tierras de América entonces abuchear al rey cuando Agustín Agualongo fue fusilado por Bolívar pregúntele a los nariñenses que pasó con esas comunidades indígenas que no acompañaron en la lucha revolucionaria Bolívar y tenían sus razones será que eso no lo saben de pronto no lo saben pero vale la pena que se les diga independientemente que uno esté o no de acuerdo pero como ahora estamos en la generación de los ofendiditos entonces volvieron genocida a Belalcázar es como si la historia de la humanidad que lo hablamos una vez en un programa suyo no fuera de conquistadores y conquistados y que así fue así llegó la religión unas musulmanas otras llegó la cristiana como fuera pero así fue unos ganan otros pierdes y hoy hoy somos un país con muchas cosas buenas con muchos defectos un país mestizo al que tratan de tribalizar y dividir de convertir a los negros en odiadores a los indígenas en odiadores y al fin y al cabo es una mayoría mestiza de tradición judio cristiana creyente con fe católica o cristiana en qué momento nos volvieron hoy lo que somos o en lo que estamos en qué momento la polarización llegó a unos niveles irreconciliables ¿qué quiso decir Gustavo Petro con esa espada de Bolívar con esas banderas del M-19 que se vieron en todo caso en la posesión con lo que pasó con María José Pizarro y su padre que lo llevaba en una fotografía en la espalda como excomandante del M-19 bueno el mensaje obviamente es que se sienten triunfadores ellos sienten que toda esa lucha revolucionaria que siguen validando donde ellos no ven la estela de muertes y de tragedia que dejaron yo me acuerdo como se salió de ropa una vez en un programa suyo Gustavo Petro porque ellos no son conscientes porque yo sí creo que en su enfermedad mental lo que le pasa a los psicópatas no son conscientes de que lo que han hecho es un delito de que han asesinado que no hay muertes que se justifiquen salvo que usted diga bueno me iban a matar a mí me tocó matarlo este era un violador iba a entrar a mi casa y yo le disparé ellos sienten que lo que hicieron fue para bien porque ese es su imaginario revolucionario y emulan a Bolívar para sentir que tienen la fuerza del espíritu libertador pero resulta que un comunista no libera nada porque las doctrinas colectivistas lo primero que hacen es anular al individuo y cuando usted anula al individuo anula al espíritu y cuando usted anula al espíritu niega a Dios porque Dios nos hizo libres y así piensan los que creemos en Dios por eso esta aventura revolucionaria y la espada toda esta simbología porque a los fachos a los comunistas a los nazis les encantan los símbolos siempre marcan las cosas no es parte de su vicio esa espada diciendo aquí estoy aquí lo logré yo soy el émulo yo soy la reencarnación de Bolívar lo mismo sentía Chávez ojo ojo porque pobres nosotros los ciudadanos terminar con una personalidad como estas gobernando un país pero ganó sí pero él no ganó si no hubiera sido ayudado por el establecimiento corrupto por Juan Manuel Santos por Samper en fin esto es otro gobierno de Santos con una inclinación mucho más de izquierda comunista que a Santos no le importa porque Santos pertenece a la élite revolucionaria colombiana que disfruta amanteles de la élite metacapitalista globalista que son esas pocas familias también de locos como Soros o como los Rockefeller o todos estos que el mundo lo manejan como si fuera un juego de ajedrez nos venden toda la ideología de género para degenerar muchachitos nos venden una cantidad de loqueras del lenguaje inclusivo nos venden la perversión como nos normalizan la perversión lo que se llama los modernos degenerados nos vuelven normal lo anormal pero eso no lo hacen ellos con sus familias es una agenda donde va intrincado todo es la misma agenda 2030 donde nos meten todas las teorías del cambio climático para que la gente se muera el susto pero se los olvidó el hueco de la capa de ozono donde Colombia que emite prácticamente nada lo vuelven esquizofrénico y donde la palabra justicia está usada de forma pervertida justicia social que es justicia social que es justicia ambiental que es porque siempre el juez porque son los jueces del horror porque así dominan unas veces con la fuerza otras veces legalizando la barbarie le voy a preguntar por algunos miembros del gabinete de Gustavo Petro y usted me dice una palabra Álvaro Leiva el canciller bueno el embajador de las FARC Danilo Rueda el comisionado de paz el embajador del ELN Iván Velásquez ministro de defensa perseguidor Alfonso Prada ministro del interior wow ese es que quisiera resumirlo es el alter ego de Santos es es el apéndice de Santos José Antonio Ocampo ministro de Hacienda un ministro pausado tranquilo pero equivocado porque las políticas keynesianas y estatistas solo han traído pobreza Gloria Inés Ramírez ministra del trabajo ella es una comunista que va a traer un desempleo enorme porque en su vida ha pagado una nómina no sabe lo que es generar riqueza ¿qué me dice de la ministra de cultura senadora Patricia Arisa pues yo creo que ella se quedó congelada en el tiempo de los nadeístas y la verdad me parece terrible terrible que diga después de ver las imágenes grotescas que vimos todos en el paro que fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico que ella no la cuidaba el ESMAD sino la primera línea y sus amigas no yo creo que nadie la cuida nadie la tiene por qué cuidar porque su solo aspecto da miedo y se quedó se quedó se quedó en el tiempo se quedó en el tiempo no sé cómo describírtela me parece que es es que no quisiera ser ofensiva con un adjetivo que no quiero decir pero es como cuando usted lo momifican no por decir que ella es momia pero usted lo momifican y lo dejan congelado en el tiempo ella se quedó congelada en el tiempo de los nadeístas que me imagino que disfrutaron mucho ¿no? bueno disfrutaron mucho ¿pero qué adjetivo le iba a decir? no es que no sé para que me sintetice ¿cómo te lo sintetizo? es como no sé es que no quiero ser ofensivo es como como si o sea yo la veo a ella como una persona momificada que se quedó en la época del nadaísmo ella no está en este tiempo se quedó se quedó y la cabeza se le quedó también en esa época y le cierro con Roy Barreras presidente del congreso uy Roy es un gato montés Roy siempre cae parado es una persona tremendamente brillante sin escrúpulos y ese ha sido su éxito tristemente en un universo físico donde primero está lo material el poder y de último está Dios hablaba usted hace algunos instantes sobre lo que dijo la ministra de minas y me gustaría concentrarme un minuto en el tema de la ministra de minas que aseguró que el gas podría incluso ser traído desde Venezuela ¿qué piensa usted de ese anuncio? una atrocidad porque ella está poniendo en juego primero la seguridad energética de un país que significa la vida así como el medio ambiente sano es vida la seguridad energética es vida mire la tragedia de Alemania por culpa de la Merkel por apagar sus plantas nucleares que eso sí es energía limpia y permitirle a Putin el suministro que hoy si quiere le cierra la llave y se le congelan en invierno sus ciudadanos su población de Alemania increíble hasta donde llevan y ponen en riesgo un país eso es poner a Colombia a depender de la dictadura comunista de Maduro 1 además te quiero anticipar que voy a presentar un proyecto de ley donde ningún mandatario de ninguna inclinación ideológica y de ninguna época pueda decidir sobre recursos estratégicos que necesita un ciudadano para vivir y una nación para mantenerse como nación independiente claro marihuana sin licencia ¿se puede? es que el no tener licencia significa que es un incentivo entonces ¿para qué cultivamos cualquier cosa ni siquiera pan coger que tanto le gusta el lenguaje de los mamertos que es que el pan coger que es que no hay comida que es que es el monocultivo del plátano que es el monocultivo de la caña que es el monocultivo de la palma porque así es su forma de ver el mundo su forma engañosa de ver el mundo no ven que todo eso es comida y que además genera empleo formal sino que piensan que todo el mundo tiene que irse al pan coger pero al incentivar la marihuana lo que va a hacer es que se multiplique entonces él legaliza la marihuana se multiplican los cultivos ok listo sin licencia ¿hasta dónde van a llegar? no sabemos ¿hasta dónde estos cultivos van a ser para producción medicinal o recreativa? no sabemos ahí viene otro punto del engaño de la hipocresía de la izquierda no importa que se consuma marihuana pero se importa que se coma azúcar o sea les importa nuestra salud física por problemas de obesidad de diabetes problemas derivados de de esas de comer mal por decir de tener una ingesta de azúcar superior a lo normal pero no le importa lo que hace la marihuana en la cabeza de un niño de un adolescente entonces es tan aburridor uno de adultos tener que enfrentarse a una narrativa mentirosa estúpida pero que hay quien la compra ese es el problema por eso terminan los países degradados empobrecidos teniendo que volver a recoger y volver a recomponer y eso cuesta muchos años doctora María Fernanda la paz total le crea la paz total Gustavo Petro ha prometido la paz total para Colombia la paz total es otro sofisma de distracción es otro producto de marketing político como lo fue la paz de Santos Santos era tan mal candidato y tan feo que necesitaba inventarse algo se inventó la paz es como si yo te digo vos querés ser rica vos querés ser flaca vos querés ser bonita pues claro quien no quiere quien no quiere la paz pues los bandidos no quieren la paz quien no quiere la paz y se inventa su palomita ahora hay que inventarse algo similar porque todavía hay incautos que creen que puede haber paz total nunca va a haber paz total con 300 mil hectáreas de coca nunca va a haber paz total con control territorial de grupos ilegales nunca va a haber paz total y mucho menos con un gobierno que van a arquisar el país con los diálogos regionales vinculantes que va a poner fachadas de campesinos simplemente a llevar los deseos y los intereses de los carteles transnacionales de droga ELN ya es prácticamente un hecho que se reactivaría en los diálogos ¿no? y en Cuba otra vez pero ¿pa' qué? si es que el ELN está gobernando con Petro ¿para qué van a Cuba? que cojan un teléfono que la ley ideológica llame al ala militar pero el ELN está gobernando es que yo lo veo clarísimo pero ¿gobernando a través de quién? ¿de quién? ¿cómo así que gobernando? claro ¿de quiénes? ¿de quiénes? ¿a través de quiénes? no te puedo dar nombres específicos porque obviamente me da jartera seguir pisando la corte cada vez que me toca hacer una conciliación que por fortuna me las he ganado prácticamente todas porque yo conozco esta guerrita desde hace 16 años pero el ELN por favor acuérdese que el ELN nace del ala marxista de la iglesia católica ahí hay unos personajes que han sido determinantes en la historia de violencia de Colombia y de América Latina los montoneros nacen del ala marxista de la iglesia católica en Argentina igual ha pasado en Guatemala igual ha pasado en Perú en fin es una línea que se incrustó que creó un sisma en la iglesia entonces están cogobernando están allí son los reyes de las movilizaciones de masas se volvieron los reyes de la movilización urbana con el paro que diálogo si están dentro del gobierno que más les van a legalizar ya les tienen prácticamente legalizado todo lo que falta es que les formalicen su presencia seguramente en el congreso y su tajada presupuestal porque eso sí que les encanta gastarse el botín de lo que trabajan los colombianos buenos el clan del golfo el clan del golfo también ha dicho que se somete y que pues lo que quiere es que no lo extraditen y que les den beneficios nuevamente este país ha regalado impunidad a lo largo de su historia consecuencias Petro en la presidencia que si hubiera justicia estaría preso este país sigue regalando impunidad al malo y garrote al bueno hasta donde vamos a llegar o sea que el bueno no accede a nada bueno el malo accede a todo bueno me parece que ya es suficiente estamos cansados lo que sí le digo Vicky es que el fenómeno del narcotráfico y repito algo que le escuché a Enrique Gómez varias veces decir que lo decía Álvaro Gómez su tío esto hay que replantearlo con los países consumidores si es cierto que Colombia no puede seguir poniendo los muertos a cambio de unas dádivas que dan los norteamericanos y uno que otro centavo que dan los europeos esto tiene que llegar a un acuerdo de cómo va a ser esta lucha si se va a dar esta lucha pero nosotros seguir con el desgaste con la pérdida de país la pérdida de un continente porque el narcotráfico todo lo compra es insostenible doctora María Fernanda vámonos hacia otro punto de todo lo que yo le quiero plantear en esta entrevista la saco un momento del gobierno Petro y le quiero preguntar ¿quién es el jefe de la oposición en Colombia? ¿quién es? ¿el jefe de la oposición? ¿o la jefa? ¿te pongo una figura? ¿sí? ¿quién es? pero es que suena muy arrogante si yo digo que yo soy la jefe de la oposición no, no suena arrogante dígame lo que sea la realidad para usted ¿es usted? ¿es Uribe? ¿es Paloma Valencia? ¿es Federico Gutiérrez? ¿quién es el jefe o la jefe de la oposición? Uribe tiene un partido Uribe es el jefe de un partido que se ha declarado en oposición Uribe tiene una posición mucho más política que la que puedo tener yo o incluso la que pueden tener otros compañeros de mi bancada yo me considero oposición porque no comparto prácticamente ninguna de las propuestas que van a llevar a este país a la ruina a la ruina con todas las locuras llevadas al extremo del fundamentalismo ambientalista animalista todo conista ¿no? el ser humano tiene derecho al desarrollo el ser humano tiene derecho a una mejor calidad de vida los países ricos son ricos porque tienen seguridad jurídica seguridad material donde la inversión llega con tranquilidad los países ricos son ricos porque hay libertad de mercado aquí todo está planteado para que el capital huya empezando por la reforma tributaria que si va a ser excesivamente gravosa que va a pesar sobre los hombros del sector productivo el sector productivo está echado por la izquierda de criminal porque como ninguno ha generado empresa en su vida y todos han vampirizado al estado han vivido dar clases en universidades públicas adoctrinando a un poco de muchachitos que terminan es lleno de odio sin entender que ellos como individuos pueden ser capaces de salir adelante a todos los vuelven dependientes de un estado que termina dando dádivas para seguir robando porque esa es la verdad entonces yo el panorama que veo hoy es grave para mí es muy difícil contemporizar con cualquier idea que traiga el gobierno o los aliados del gobierno de Gustavo Petro usted María Fernanda Cabal se siente jefe de la oposición no yo no me siento jefe yo soy una persona que actúo con convicciones que siento que tengo el conocimiento y la autonomía y el valor civil para hacerlo que el debate está abierto al público al que quiera hasta a los odiadores que ojalá si no fueran tan groseros y tan ofensivos uno podría tener un debate constructivo sin señalamientos es un país que tiene que sanar muchas heridas de todas las partes es un país que tiene que decirse una verdad que ya la maquillaron a través de la comisión de la verdad del cura Francisco de Rux que es la plataforma política de Petro y también del ELN ideológica que niega lo evidente que es lo que más da rabia y si quiere que le confiese no me gusta sentir rabia pero detesto que los instrumentos de la guerra sean los niños si usted va a hacer la guerra hágalo con adultos no con niños y la comisión de la verdad omitió una realidad que todos hemos visto con nuestros ojos que es el secuestro que desdibujan con la palabra reclutamiento es una aberración es una abominación pero no se me vaya pero venga no se me vaya por allá que yo le estoy haciendo una pregunta concreta pero como usted no me la quiere contestar bien entonces yo se la voy a hacer directamente mucha gente cree que hoy María Fernanda Cabal encarna la oposición y es la jefa de la oposición usted que piensa de eso a mí me encanta que la gente piense y sienta que yo soy la jefe de la oposición pero yo no me puedo dar el título si lo da la gente tiene la legitimidad de lo que la gente siente piensa y ve así sean adversarios si sienten que lo que digo es oposición y muchos están de acuerdo o sin estar de acuerdo lo ven así por ejemplo así lo ve Roy así lo ven muchos de otros partidos bienvenido me gusta esa postura y repito no puedo contemporizar con lo que siento que va en contravía de la naturaleza y del sentido común algunos han atrevió a decir que usted quiere formar su propio partido partido de derecha muy derecha yo tengo ya mi movimiento que soy cabal desde hace mucho tiempo tengo muchos jóvenes porque como dice Juan José hoy ser revolucionario es ser conservador es al revés y la idea es que el centro democrático como se lo he dicho al presidente Uribe entienda que no se puede quedar disputando el centro con Fajardo que tiene que ampliar esa base a todos los que lo han acompañado siempre pero después se quedan por fuera que es la centro derecha y la derecha que son los veteranos los cristianos los católicos los padres de familia conservadores las juventudes conservadoras que se sientan que aquí hay cómo y dónde y que se generen las controversias como en cualquier partido yo no quiero tener un centro democrático como la socialdemocracia lleno de arandelas cuando tenemos toda la capacidad de hacer crecer este país lo hizo Uribe sobre todo en su primer mandato porque vamos a cerrarnos otra vez al prejuicio es que ser derecha no es maltratar a los pobres es que los países que aplican la economía del libre mercado no tienen pobres punto cuando usted le da las herramientas a la gente para salir adelante le da acceso a la educación y le protege la vida no tiene por qué haber pobreza puntualmente como ve a Federico Gutiérrez él ha dicho que va a hacer oposición lo ve haciendo franca oposición lo veo muy tímido me gustaría que fuera más de frente fue una persona que tuvo una muy buena votación eso no es nada despreciable necesitamos muchos aliados uno no puede estar solo o con poca gente haciendo oposición porque hay muchos corazones hoy que nos acompañan muchos que tienen miedo y muchos que quieren una guía yo lo invito a él a que nos acompañe que hagamos equipo en la oposición otros compañeros están con usted digamos en el partido como Paloma Valencia Miguel Uribe los ve haciendo una oposición fuerte los veo haciendo oposición sí solo que muchas veces es la lectura del momento las formas de pronto algunas veces uno es más radical que otro en fin yo a veces siento que quisiera ver más fuerte al centro democrático y más determinante pero prefieren un lenguaje más político que radical son formas entonces le pregunto por Uribe ve a Uribe haciendo franca oposición Uribe está haciendo franca oposición pero con mucha altura y con yo digo que que es es muy diplomático para enfrentar lo que nos espera y eso no le gusta a usted tanto a mí personalmente no me gusta pero pero así es es como si dicen en tu casa son formales y usted es informal bueno esa es la forma él se siente cómodo con esa forma pero mi incomodidad no significa que yo no pueda ser diferente yo voy por el mismo camino pero yo soy más radical en el sentido de expresar un malestar frente a un desafío en el que se nos puede ir el país por el abismo le gustó que Uribe se reuniera con Petro sí o no francamente no tan rápido no tan rápido hubiera preferido después cuando uno espera vuelve el tema más interesante y qué opina de su esposo que terminó reuniéndose con gente del gobierno también en una actitud que nadie se imaginaba ya ve que él es mucho más demócrata de lo que lo han rotulado y él tiene amigos de izquierda incluso más que yo pero dígame si le gustó esa reunión o no le gustó porque a usted no le gustó tan rápido la de Uribe pero la de su esposo fue prácticamente al mismo tiempo sí pero es que la de Uribe la de Uribe es política y José Félix es dirigente gremial el dirigente gremial tiene que cuidar los intereses de los gremios de la ganadería que también son agricultores todo ganadero es agricultor si a usted le abren una puerta frente a un gobierno tan incierto como este él como dirigente gremial no es él él actúa por intereses de sus representados yo lo entendí pero es que él además se conoce con Pachón hace mucho tiempo él ha sido amigo de Robledo él ha sido amigo de Wilson Borja hace tiempo él tiene un poco de amigos mamertos pero yo le he preguntado era porque usted lo entendió y hablaron de eso en privado usted que le dijo no se no pide permiso ¿se enteró por los medios o qué? me enteré por la foto oiga el opositor natural sería Rodolfo Hernández lo digo porque llegó a la segunda vuelta porque quedó de segundo usted ve a Rodolfo Hernández haciendo oposición no yo yo con tristeza se lo digo Vicky todos nos ilusionamos en algún momento de que un outsider entrara porque a mí también me gusta la irreverencia y también estoy harta de todo lo que ha pasado en este país o sea de hecho yo nunca cupe en ningún o sea si me iba a meter liberal o sea ese desorden de los liberales ese cariño siempre con la izquierda no me gustó los conservadores en el tema religioso me parecía jartísimo entonces nunca pude me gustó Galán que después pues decían muchas cosas de Galán pero a mí me gustó su era muy joven me gustó su figura su ideario y finalmente entré al centro democrático porque la figura de Uribe me parecía pues una figura que ha trascendido en la historia de Colombia por todo lo que hizo devolvernos un país por su valor y su capacidad de construir país entonces con Rodolfo tuvimos ilusión pero creo que Rodolfo nunca se dio cuenta que tenía caballos de Troya en su campaña y él gana la primera vuelta y se dedica no sé si por él o por sus asesores a hacer todo lo posible por apartar a todos los que estábamos allí algunos nos gustaba a él otros solamente detestaban a Petro o eran antipetro uno no patea la lonchera uno no expulsa a quienes están naturalmente contigo sacaron 20 puntos atroces que se supone que es ese señor Becasino que es de izquierda que creo que fue asesor de Petro y no sé si de la Kirchner yo no hubiera tenido un señor así pues jamás tratando de desafiar a Petro uno no imita la agenda del contendor y menos espantando a la centro derecha y derecha que eran los que le iban a dar el triunfo de hecho yo sí pienso que ganó porque todavía sigo con ese a mí a mí ese millón doscientos mil votos de Petro en la segunda vuelta es igual a Oscar y van con Santos eso no me quedó claro no me quedó claro o sea usted cree que hubo fraude sí yo creo que al final la registraduría le acomodó esos numeritos porque es imposible remontar la registraduría o el registrador bueno no sé pero la registraduría tiene que tener ahí su formulita porque remontar es imposible de primera a segunda vuelta para Gustavo Petro que es de un nicho duro por más plata chueca buena regular mala chueca por más presión en los territorios a los indígenas a las comunidades negras por lo que usted quiera por fusil por lo que fuera por billete comprando votos no era posible remontar y mi duda siempre seguirá siendo esa disminución de una constante que es la abstención entre primera y segunda vuelta de 6.7% o sea que eso venga un estadístico y me lo explique porque a mí me parece que es igualito a lo que hizo Santos con Oscar Iván Zuloaga en el 2014 y entonces ve a Rodolfo haciendo oposición o no no yo lo veo a él menos pendenciero más tranquilo y no sé cuál sea su ilusión pero la verdad es que lo que hicimos para dar la pelea lo que hicimos por su irreverencia y después quedamos muy desilusionados con esas expresiones y esas posturas completamente alejadas del ideario de quienes lo acompañamos en esa segunda vuelta ¿está desilusionada de Rodolfo Hernández sí o no? más que desilusionada es triste porque pudo ganar y parece que no hubiera querido ganar ¿está viviendo sabroso María Fernanda Cabal? no, estoy muy preocupada yo yo decía le voy a contar una infidencia que ya va a ser pública señor yo cuando uno tiene un mal sueño uno abre los ojos y dice ay Dios mío fue un sueño ya me desperté ahora el mal sueño es estar despierta es tener a Petro de presidente con todo su séquito de incapaces de odiadores de violentos disfrazados de pacifistas me quité la tristeza hace unos días porque yo soy una persona de fe todo esto son oportunidades y desafíos y yo sí creo que en medio de la oscuridad puede haber luz y esa luz genera un resplandor y Dios tiene que tener nuevamente por esa Colombia grande lo que ha sido antes es una Colombia que su corazón es de Dios es una Colombia creyente y es una Colombia que saldrá adelante a pesar de la adversidad ¿Usted todavía quiere ser presidenta de Colombia? Yo sí yo quiero ser la primera mujer presidente de Colombia ¿Cree que esta es una oportunidad? Siempre será una oportunidad y la adversidad da más oportunidad también de brillar creo que es una gran oportunidad si si seguimos con vida ¿no? porque los las amenazas son muy grandes ¿En su contra? En mi contra y en la de mi familia sí ¿Eso se complicó más aún después de la campaña? Sí se complicó más sino que hemos tenido mucha prudencia por solicitud de la misma fuerza pública ¿O sea hay nuevas amenazas? Sí ¿Qué tipo de amenazas doctora María Fernanda? Específicamente contra algunos de nuestros hijos pero no queremos dar detalles porque obviamente nos pidieron discreción ¿Y hay indicios serios en esas amenazas? Sí muy serios ¿Y eso la quiebra la dobla o la empuja? Eso me desconcierta porque nosotros podemos tener ideas diferentes y formas diferentes de construir un país pero sin libertad no hay nada Vicky o sea yo entiendo y lo he dicho en otras ocasiones este es un país que hay mucha gente que sí tiene derecho a tener rabia la rabia del muchacho con esfuerzo y que no tiene cómo pagarse una universidad y que la universidad pública no tiene a pesar de esos presupuestos gigantes no amplían la oferta la rabia de la gente empobrecida por distintas circunstancias la rabia de un país rico que no que no abre la oportunidad la competencia la rabia de no acceso a un crédito la rabia de lo realmente injusto que se puede corregir y no se corrige las amenazas son contra su hijo Juan José varios de mis hijos le hablo de la vicepresidenta primero Francia Márquez su opinión no hay necesidad de odiar para hacer valer su propia identidad pero usted está hablando de ella específicamente está hablando de Francia Márquez yo digo es una persona a la que han transformado ideológicamente a través de la doctrina identitaria en una mujer llena de odio Francia no es una mujer alegre usted la puede ver bailando pero el rostro de ella es un rostro lleno de odio doctora María Fernanda también quieren integrar en esa paz total y se me escapaba de cuando le preguntaba por ello a las disidencias ¿está de acuerdo con eso? es que todo todo está diseñado para que a través de un borrador que se llama paz se le dé impunidad a crímenes atroces se relativice el narcotráfico se cree una historia donde todo se justifique y al final de cuentas aquí no va a haber paz pongámonos del lado de los que no infringen la ley eso sí si usted debe la plata de un celular usted no tiene ni un crédito usted no tiene ni siquiera vida civil crediticia normal si usted se quebró en algún negocio siendo honesto usted se le acaba la vida el ejemplo es que hay que ser violento criminal y asesino para que el estado colombiano se dé la paz total y pueda vivir sabroso ¿cómo ve la reforma tributaria? pues la estamos estudiando de hecho tenemos el sábado reunión con varios tributaristas me parece que si graba mucho más allá de lo que dice que graba cada fórmula que usted toca en una reforma tributaria le genera un efecto mucho más largo y que llega a donde usted ni siquiera se espera que llegue cualquier modificación que usted haga sobre una carga impositiva ya sea persona jurídica o persona natural te genera una reacción todo lo que se haga sobre libertad económica y sobre el capital genera una reacción ¿cuántos se han ido durante la época de Santos y durante la época también del mismo presidente Duque de personas que decidieron renunciar a su nacionalidad ¿cuántos capitales se han ido de Chile de Perú? el capital se va el capital no tiene por qué estar a merced de la inseguridad jurídica o de la inseguridad material que te quemen la fábrica que te invadan la tierra donde estás cultivando generando un proyecto una construcción si no hay condiciones y además de que no hay condiciones usted tiene una carga donde usted va a ganar menos usted se va entonces yo pienso que lo que están haciendo hoy de señalar a los ricos y que porque los ricos tienen incentivos es que no todos los incentivos son malos Vicky yo entiendo que hay exenciones que se deben quitar porque son privilegios pero el incentivo hace que el rico invierta más crezca y haya más empleo más empleo también significa más riqueza más bienestar más riqueza del rico así seamos redundantes es mayor tributación al Estado porque si es una fórmula tan obvia no se entiende y porque si no hay plata vamos a crearle más ministerios que es esa locura del ministerio de la igualdad de qué como el de la felicidad de Maduro eso es parte de la izquierdopatía que cree que con ministerios va a mejorarle la vida a la gente en esta reforma tributaria algunos la han querido comparar con la de Carrasquilla el ministro de Hacienda dice que es absurdo usted cree que es comparable pues a Carrasquilla lo satanizaron por mucho menos él terminó finalmente con una reforma creo que era de 10-12 millones Petro de entrada llegó a declarar que era de 50 millones que podía ser de 75 y terminó en 25 25 que considero que no va a poder recaudar porque es que nosotros estamos saliendo de una pandemia y de un paro que destruyó la economía con un déficit fiscal que se ha venido manejando bien porque hay que reconocérselo al ministro del presidente Duque al último a Restrepo se manejó muy bien la DIAN hizo un trabajo excepcional desde la época de Andrés Romero que se logró recaudar más todavía falta más seríamos mucho más sanos por ejemplo si este ministro pensara en que debe desregular muchas de las operaciones y de los negocios que hace el sector real de la economía dar mucho más libertad y dar mucho más competitividad a una Colombia que tiene ventajas comparativas por su ubicación geográfica podemos vender mucho más que hay otras formas de recaudo y no es directamente la billetera de los que rotulan de ser los más ricos aquí en ambas reformas había ventajas y desventajas pero aquí por favor cómo van a decir que porque usted se gana 10 millones de pesos ya va a poder tributar ojo aquí hay personas que se han sacrificado toda su vida estudiando para tener 10 millones de pesos y seguramente tienen dos o tres hijos en la universidad pero eso es considerado que se puede porque es suficiente no yo creo que uno debe diversificar las formas ser más imaginativo y sentarse de la mano del sector productivo que te va a dar la ruta y la luz te va a decir yo puedo producir más si me tumbas estos decretos y estas resoluciones y te puedo pagar más si yo produzco más le voy a preguntar por algunos impuestos de manera concreta impuesto a las gaseosas a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados ¿está de acuerdo o no? no yo no estoy de acuerdo con que se le ponga un impuesto a alimentos que además son de consumo masivo de las clases populares le pregunto por el impuesto a la industria petrolera también va a terminar despidiendo la inversión extranjera que se va a ir a otros países ya de por sí entrar en Colombia a usted poder cumplir con una cantidad de requisitos y de normativas de todo tipo y no solo de carácter ambiental porque usted llega y la titulación de la tierra no está formalizada y tiene que pasar por un laberinto de instituciones del estado que ninguna conversa con otra para usted sacar un barril de petróleo en otros países es dos años aquí seis si usted graba más termina golpeando esa inversión pero suponga que hay margen para grabar listo pero porque tiene que cerrar la exploración del petróleo por el imaginario ambientalista porque cree que es que las energías limpias se van a transformar en cuatro años usted no vio lo que pasó en Sri Lanka no vio lo que está pasando en Holanda la esquizofrenia ambientalista lleva al hambre y la destrucción el petróleo hoy nos deja regalías casi por 15 billones de pesos para programas sociales de donde los va a sacar petro va a quebrar a la empresa que ya de por sí en Colombia es bastante precaria Colombia tiene muy poca industria Colombia tiene otras ventajas pero ventajas llenas de necesidades si somos potencia agropecuaria y no hay vías y no hay crédito y no hay seguridad física ni jurídica dividendos los dividendos también siempre han entrado en la controversia de si es malo yo generar esas utilidades sobre las inversiones también hay que mirar cada porcentaje que se hace en su afectación dividendos uno puede decir claro es que es el que tiene el capital improductivo listo grabémoslo eso no me parece tan difícil pero el impuesto al patrimonio que existió durante muchos años como dijo el ministro en la entrevista suya volverlo a poner me parece completamente regresivo significa que yo no debo ser propietario de nada que mi ahorro que significa la compra de esa propiedad me va a la vez a generar un gasto un costo que me va a tocar sacarlo me cuesta tener un apartamento me cuesta tener una finca me cuesta tener un local y la consecuencia es que se deja de demandar y por ende hay menos construcción y eso afecta directamente el empleo de clases populares todo es una cadena usted jala un pedacito y el efecto se ve allá y generalmente el efecto afecta a los más pobres las pensiones superiores a los 10 millones también me parece que la tesis que dijo el mismo Roy Barreras que si yo trabajé toda mi vida por qué ese que es mi ahorro me lo van a agravar para el estado sacar más plata para alimentar políticos corruptos subsidios que no van a sacar al pobre de la pobreza o sea hay un dilema ético muy complejo más bien por qué no se corrigen esas pensiones excesivas que las tienen unos pocos y que nunca generaron ese ahorro en su vida nunca se ha logrado Vicky allí en esta reforma se acaban los días sin IVA error acaso el pobre no tiene derecho por decirlo porque en el día sin IVA compramos todos pero el pobre no tiene derecho a acceder a electrodomésticos y productos que son elaborados afuera a mucho menos precio acaso el comercio no se revitaliza en un día sin IVA cuál es el delito del día sin IVA me parece que es completamente contraproducente e impopular quitar los días sin IVA Senadora María Fernanda Cabal con todo este panorama que usted está viendo usted cree finalmente eso fue una controversia en la campaña el presidente Gustavo Petro se va el 7 de agosto de 2026 no sé tengo mis dudas porque ¿por qué? porque los comunistas luchan 100 años por el poder y cuando llegan lo hacen terriblemente mal porque ellos dañan lo que hacen otros ellos no construyen nada ellos son anarquistas cuando llegan nos imponen su doctrina de visión única nos la implantan así como quieren meternos en todos los colegios la verdad de la comisión de la verdad donde desecharon todo lo que pasó con lo que no les convenía que saliera a la luz que todos sabemos que existió pero los niños no para empezar a generar unas nuevas generaciones de adoctrinados como lo hicieron los nazis o como lo hicieron en la guerra de Camboya donde los niños eran los jefes de los campos de concentración en en campamentos de pedagogía en campamentos de reeducación a gente se le olvidó la guerra de Camboya los niños es lo más peligroso para torcer el destino de una sociedad porque es a quienes se les quita su identidad su masculinidad su feminidad es a los que se les quita la posibilidad de creer en ellos mismos es a los que se les llena de símbolos de odio a los que se les divide entonces creo que si usted junta todo lo que está haciendo Petro y lo mete en una canasta usted ve que este es un proyecto político de muy largo plazo muy esquizoide muy peligroso en contra de las libertades civiles libertades individuales y si él se quiere ir pues no sabemos los jefes si lo dejan ir porque Petro no es Petro Petro tiene un jefe que es Santos y tiene a Irán y a Rusia no sabemos yo tengo mucho temor de que se quiera quedar Petro es ambiguo es tirano él maltrata yo vi maltratar unos muchachos de la procuraduría porque él siente que él es el emperador acuérdese Vicky que el izquierdópata es narcisista megalómano y mitómano las características de todos estos dictadores de América Latina y Petro es uno de sus mejores ejemplos el presidente Gustavo Petro dijo que va a cumplir con todo lo que pide la comisión de la verdad pues es que es su plataforma como es su plataforma el cura de Rux diseña una verdad con comisionados de izquierda y de extrema izquierda porque el cura de Rux nunca puso un comisionado víctima de las FARC porque no puso un comisionado representante de una organización de víctima de las FARC porque ninguna niña de Rosa Blanca calificó para ser comisionada porque el general Mendieta no pudo ser comisionado porque el único comisionado que fue el mayor Ospina había que echarlo y borrarlo como borran ellos a las personas que consideran que se alejan de su forma de pensamiento único el cura Francisco de Rux utilizó 400 mil millones de pesos de plata de los colombianos para escribir una narrativa distorsionada de la historia de las víctimas en Colombia y tiene toda una plataforma para adoctrinar a los niños si usted ve los videos son aberrantes en los videos convierten la insurgencia en un mérito la insurgencia si fuera contra una tiranía es un mérito pero aquí fueron insurgentes una cantidad de bárbaros que le destrozaron la vida a miles millones de colombianos solamente mire como ellos crean todas sus sus historias las dibujan y las enseñan esto es lo más aberrante que yo he visto en mi vida y más aberrante aún que venga de un personaje como el exrector de la universidad de los andes que se presume liberal y es una vergüenza ese señor fue el que se encargó de que la universidad perdiera escalafón de quien habla en los niveles del ministro Gaviria Alejandro Gaviria Alejandro Gaviria esa universidad perdió estatura perdió norte perdió el rumbo perdió respetabilidad internacional de los mejores rankings que tenía y ahora llega a cumplir órdenes porque él es igual porque estos progresistas se creen con el derecho de imponer su verdad única por eso son igual de peligrosos que los colectivistas es un disfraz que tienen ellos de presumirse liberales cuando son simplemente una nueva forma de fascismo tiranía de las causas justas el fascismo de los buenos esta es una plataforma de largo plazo ministro de defensa Iván Velásquez perseguidor consumado Gaviria promoviendo en los colegios de niños una falsa verdad construida por un sacerdote y sus áblicos comisionados que el día que se le salió uno del redil casi le acaba la vida un ministro de Hacienda que se confiesa centro izquierda que cree que el agigantamiento del estado va a traer bienestar social cuando es todo lo contrario parece que no sirvieran los ejemplos como el de Argentina que es un desastre una ministra de cultura que es una comunista recalcitrante que se quedó en otra época una ministra de minas que detesta la minería que futuro nos espera Vicky yo lo veo bastante oscuro como es lo de las cartillas que ustedes van a empezar a sacar también para hacerle contrapeso a la comisión de la verdad y su informe final yo tengo conocimiento de una comisión que había hecho Ervin Hoyos que se llamó comisión civil de la verdad que quedó truncada por la muerte de Ervin y sé que hay una organización que a raíz de las mentiras de la comisión de la verdad del cura de Rux unió varias organizaciones con historias verídicas como Rosa Blanca como los desmovilizados de las FARC que fueron a declarar injusticia y paz de la fiscalía donde no aparece prácticamente nada como las confesiones de alias Karina donde solo aparecen dos citas ella sí que fue una persona firme contando cómo era el reclutamiento de niños no aparece por ejemplo víctimas de minas antipersona civiles y militares no veo tampoco las fosas usted sabe cuánto se ha gastado en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas bajo la dirección de Luz Marina Monzón que además todos vienen de las organizaciones marxistas activistas de derechos humanos viene de la comisión colombiana de juristas de donde viene Jennifer Mojica la que va ahora para tierras ¿no? porque también viene la reforma rural integral todavía con el mito de la tierra como si no hubiera herencia a fragmentar la productividad para entregársela a un campesino sin darle herramientas de trabajo lo mismo ellos son comunistas que vienen de la misma historia de los años 60 y esto les va a fracasar entonces si usted tiene este panorama pues hubo una organización que juntó varias con historias nosotros estamos aportando toda la historia de víctimas ganaderas que se llama acabar con el olvido que eso se recogió hace 12 años y ellos van a tener su página y van a presentar esta verdad ante el mundo por su parte el centro democrático va a imprimir unas cartillas que entiendo son del mayor Ospina que entregó la USB me la dio a mí el partido también y paralelamente van a lograr recoger historias que quedaron por fuera entonces son dos ejercicios aparte Vicky comisión civil para el esclarecimiento de la verdad con organizaciones independientes no políticas y el centro democrático que va a controvertir buena parte de lo que dice la comisión de la verdad y va a imprimir las cartillas del mayor Ospina para que la gente tenga acceso porque lo que es inaudito es que la verdad tenga dueño en Colombia la verdad no tiene dueño Senadora déjeme centrarla un poco en sus compañeros del Congreso prácticamente todos los partidos que estaban con el presidente Duque y con su gobierno ahora están con Petro ¿Usted qué piensa de eso? Ese es el Congreso el Congreso desde hace muchos años perdió el sentido del trabajo por el país el Congreso se volvió un negocio entonces el congresista necesita el gobierno de turno y el gobierno de turno necesita el congresista por los votos y en esa simbiosis se produce todo un efecto de corrupción gigantesco entonces ¿qué vemos de los partidos tradicionales? que se alinearon porque necesitan ese presupuesto del gobierno así su línea ideológica sea abiertamente diferente ¿pero eso es corrupción? y eso es muy peligroso ¿eso es corrupción? yo pienso sí yo creo que ahí hay corrupción moral en el sentido de que usted traiciona a sus electores usted tiene electores tradicionales que le votan liberal o conservador porque son radicalmente eso tienen mucho todavía conservan además de la clientela tienen algo de opinión por la tradición hay gente que liberal vota liberal y conservador igual eso se ha ido perdiendo y claro claro que materialmente también lo es porque para volverse a elegir usted tiene que tener unos recursos que no los va a conseguir si no es con la triangulación de lo que se llama los cupos indicativos que es el mayor veneno que no se ha corregido entonces alcaldes y gobernadores con una concentración de poder en el centro tienen que tener padrinos en el congreso para bajar recursos que a su vez son gestionados por ellos a través de contratistas solamente mire lo que hacía Mario Castaño y Mario creo que no era el único no es una práctica que ha existido en muchos gobiernos que termina siendo terriblemente depredadora y por eso los recursos no llegan completos o las obras civiles quedan incompletas lo extraño es que son diametralmente distintos al gobierno Petro en materia ideológica en materia ideológica sí pero operativamente termina existiendo el mismo sistema o sea que aquí en este gobierno va a haber mermelada ay pero téngalo por seguro por supuesto a ver por supuesto que va a haber mermelada y si no como logran los votos y si no como logran las mayorías de gratis no usted no se desprestigia de gratis con su electorado esa es una visión muy ingenua lo triste es que el mecanismo hoy no es fácil de cambiar ojalá la opinión saliera a votar definitivamente para poner candidatos buenos hoy siguen los partidos atrapados en prácticas corruptas de hecho le voy a contar una cosa Vicky siempre ha habido una controversia entre listas abiertas y listas cerradas yo sí creo que la política se sanea con las listas cerradas y creo que esa sería una coincidencia si lo va a promover este gobierno doctora María Fernanda pues vamos terminando yo sé que esta pregunta ya se la había hecho una vez pero se la hago de nuevo cuando su hijo Juan José su hijo Juan José la mete a veces en líos o no o usted se divierte con lo que está pasando con su hijo especialmente en las redes sociales no a mí mi hijo Juan José me sorprende porque a esa edad yo no tenía la claridad mental que tiene él obviamente hoy los niños son más expuestos su inteligencia está pues es más integral y las redes obviamente tienen un poder de información mucho más ágil él tiene una claridad doctrinaria que repito me sorprende entiende los fenómenos es un muchacho sorprendentemente inteligente no sólo académicamente muy querido por sus profesores sino tiene inteligencia emocional además no tiene ninguna aspiración política contrario a lo que piensa la gente se divierte en redes a mí a veces me gusta pero sí a veces me meten problemas como cuando dijo que había que hacer una derecha sin Uribe por ejemplo por ejemplo y Uribe le dijo algo a usted dijo que él que quería conversar un día con Juan José sí claro y cuándo más me iba a mencionar otro momento pues cuando dijo que Paloma era marxista creo que dijo y ahí usted que hace lee el trino y dice miércoles bueno entonces claro pero ahí le tocó intervenir a José Félix ajá y le jalan las orejas o no hay jalón de orejas en la casa para Juan José sí a veces sí porque porque o sea no pueden haber dos figuras en la política generando opiniones está bien que lo haga pero en el buen sentido que no compita si me entiendes porque también genera controversias y puede generar después dificultades cuando uno en política uno tiene que llegar algunas veces a acuerdos claro y esto puede generar una distorsión o sea que a usted le gusta que sume me gusta que sume pero no que reste no que reste a Fajardo ¿cómo lo ve en su papel después de las elecciones? a mí Fajardo siempre me ha parecido terriblemente tibio incluso a veces coincido con él en las críticas que le ha hecho a Petro fue de los pocos que controvertió a Petro en campaña y eso se lo abono pero Fajardo desconoce que fue alcalde gracias a Lina Moreno de Uribe uno nunca debe desconocer que llegó al poder gracias a alguien yo nunca voy a dejar de desconocer que si no fuera por Uribe yo no hubiera llegado a la Cámara de Representantes y seguramente tampoco al primer periodo en el Senado no quiero dejarla ir sin preguntarle por algo que me parece interesante yo no sé si usted ya está cansada pero todavía nos quedan dos cositas los jóvenes los jóvenes de la primera línea que varias veces el presidente Gustavo Petro ya le ha dicho al fiscal que los deje libres si usted es un delincuente sea viejo o joven tiene que responder punto porque otra vez la complacencia con el delito ahora volvemos a lo mismo Vicky si usted ha sido instrumentalizado como conocí yo unos muchachos de Cali que me decían nos usaron nos sentimos arrepentidos lo que hicimos no estuvo bien claro que hay muchos muchachos sin trabajo sin esperanza es que este país se excluye y expulsa a mucha gente eso hay que trabajarlo de las mayores frustraciones que yo he sentido en mi vida se lo digo Vicky es el muchacho que no puede estudiar porque no accede no tiene cómo yo he logrado graduar a varios pero pues yo no soy Estado esa es una tragedia esa tragedia se puede corregir por un lado y cuál es la segunda pregunta la otra extradición extradición y el comportamiento de Estados Unidos frente a Gustavo Petro fueron prácticamente horas ganó y Estados Unidos ya estaba llamando el presidente Joe Biden al presidente electo en ese momento Gustavo Petro bueno es el gobierno demócrata que ha sido muy complaciente con las izquierdas en América Latina esto va a cambiar seguramente hay que estar atentos a las elecciones de noviembre que se llaman las de midterm elections donde va a transformarse la cámara y el senado se dice que se vuelve republicano todo y Trump ha hecho una jugada maestra que es poner candidatos viables en las primarias para las gobernaciones de los estados que después van a terminar siendo estratégicos en las colegiaturas acuérdese que allá es elección directa y colegios electorales y se las está ganando y una cosa bien curiosa Vicky que usted debería andar en eso y ojalá entreviste algunas personalidades que yo le pueda dar los nombres hoy el latino republicano que se lance tiene todo el respaldo del conservador norteamericano hoy el latino que se desmarca del voto latino que tenía atrapado el demócrata en su marketing político como el voto de los de los negros de Estados Unidos que los tenían atrapado los demócratas olvidándose en la historia que quien les dio la libertad fueron los republicanos y quien luchó por los derechos civiles fueron los republicanos hoy el latino tiene todo el campo abierto porque la tesis es que el latino va a salvar a Estados Unidos porque es conservador es cristiano es creyente le gusta la familia y quiere proteger a Estados Unidos si eso se logra es magnífico no el latino que deja su país desbaratado que su país lo expulsa y va y vota mal para que Estados Unidos se vuelva socialista eso es lo que denunciaba Gloria Álvarez muchas veces que pasaba con la tradición del latino porque el demócrata te llena de ilusiones igual te deporta los que más han deportado en la historia de Estados Unidos fueron Obama y Biden y la propaganda siempre tachó a los republicanos de homofóbicos de racistas de anti inmigrante en fin pero eso es chévere que hagas un programa con los latinos republicanos que están ganando elecciones ¿y usted quisiera volver a ver a Trump como presidente de Estados Unidos? por supuesto que sí me encantaría como quiero ver a Jair Bolsonaro de presidente como quiero ver a Georgia Meloni esa mujer fantástica en Italia como quiero que gane esa alianza de PP con Vox obviamente yo soy mucho más inclinada por Vox porque PP fue la derechita cobarde que terminó entregándole el poder a la izquierda en España y ya ven ustedes el mismo desorden como en Chile con Piñera en fin pero sí a mí me gusta la generosidad me gusta que la gente acceda pero me gusta la autoridad y el orden ¿cómo le parece Juan Manuel Santos en Ucrania? ¿cómo le pareció? no pues yo no sé yo no sé qué negocio estaría haciendo ese personaje ¿cómo quiere si la asocian a usted con una palabra ¿cuál palabra sería para que la asocien a usted que a usted le gusta? uy nunca lo había pensado ¿qué palabra me gusta? es que puede ser una palabra ¿una palabra? no sé puede ser una palabra que esté pasada de moda pero me gusta ¿sí? yo soy patriota absolutamente y yo adoro este país ¿y por qué dice que pasa de moda? porque es una palabra como cuando uno acuña palabras antiguas y de pronto solo se usan en ciertas ocasiones entonces la usa la fuerza pública la usa la policía no es muy usual en el en el en términos coloquiales en el diálogo espontáneo ser patriota me encanta me encanta proteger la patria me gusta mi bandera me gusta mi himno me gusta sentirme de aquí y me gusta que la gente viva bien no es vivir sabroso a costillas de los otros es poder vivir en un país que necesita corregirse pero que nadie tiene derecho a que no tengamos un futuro ¿la cabal se va a quedar aquí? sí yo me quedo aquí pase lo que pase incertidumbre más que miedo ¿y se va a callar o va a seguir diciendo todo lo que piensa? pero donde me calle pierdo el encanto Vicky pase lo que pase va a seguir hablando bueno que nos dejen estar vivos ¿no? un abrazo senadora María Fernanda Cabal gracias Vicky a ustedes gracias por acompañarnos esto de semana gracias